Si en mi mente habrá existido algún motivo Y tan bonito hoy pases en una canción Y eres tú, que ahorita abierto lo digo Y si no, pregúntale al corazón Si en mi mente habrá existido algún motivo Y tan bonito hoy pases en una canción Y eres tú, que ahorita abierto lo digo Y si no, pregúntale al corazón Y como no voy a decir que me gusta Y como no voy a decir si eres centro de atracción Y la primera vez cuando perdí ya te miré Mi alma tranquila tuvo síntomas de amor Y como no voy a decir que me gusta Y como no voy a decir si a tu lado quiero estar Dame una primicia de un ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Y hay un ángel se ha cruzado en mi camino Y tan bonito y de figura escultural Mi juvenil y de mejillas arrojadas Y de castigo una carita angelical Y hay un ángel se ha cruzado en mi camino Y tan bonito y de figura escultural De juvenil y de mejillas arrojadas Y de castigo una carita angelical Y como no voy a decir que me gusta Y como no voy a decir si eres centro de atracción Si la primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo síntomas de amor Y como no voy a decir que me gusta Y como no voy a decir si a tu lado quiero estar Dame una primicia de un ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Y como no voy a decir que me gusta Porque la música la pone ¡Suite de calle! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Y cómo no voy a decir que me gusta? ¿Y cómo no voy a decir si eres centro de atracción? Si la primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo cinco más de amor ¿Y cómo no voy a decir que me gusta? ¿Y cómo no voy a decir si a tu lado quiero estar? Dame una primicia de un ser enamorado Siente mis brazos, quieres dormir y soñar Siente mis brazos, quieres dormir y soñar Va a bajar Mielo Na, 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 na ¡Vámonos ahí! ¡Ay, hombre! ¡Riquita! ¡Suite de calle! ¡Suite de calle! ¡Rico en el chamecho! ¡Vámonos, filón! ¡Vámonos, filón! ¡Vámonos, filón! ¿Y cómo no voy a decir que me gusta? ¿Y cómo no voy a decir si eres centro de atracción? Fui la primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo cinco más de amor ¿Y cómo no voy a decir que me gusta? ¿Y cómo no voy a decir si a tu lado quiero estar? Dame la primicia de un ser enamorado Siente mis brazos, quieres dormir y soñar Siente mis brazos, quieres dormir y soñar Va a bajar Viejo, na, na, na ¡Vámonos allá! ¡Rico, viejo! ¡Vámonos ahí! 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 No es la cosa ahí, vamos allá Y si no lo vainas ¡Qué suele!